Os ha llegado el momento, por primera vez en la historia, os voy a presentar a mi novia Se nota que es mi novia Bueno, pues la última vez que me fui de vacaciones con mi señora, pues nos estuvieron siguiendo unos paparazzis Así que he decidido presentarosla yo directamente y aquí está ¿Cuáles son tus primeras palabras? Muy buenas, yo te he enseñado Vale, pues hemos entrado a una tienda de cosplays Y me pillo una peluca chicos Un minuto y 37 segundos más tarde Nuestro nivel de virginidad ha subido más 10 puntos